Vale, esto es increíble. ¿Sabías que algunas Poké Ball tienen efectos ocultos sobre el Pokémon atrapado? Por ejemplo, la Amigo Ball. Sí, el nombre no es así porque sí, tiene un sentido. El Pokémon que atrapes con ella verá aumentada su amistad en 150 puntos. ¡Una locura! Pokémon que evolucionan mediante amistad, como por ejemplo Riolu, se benefician mucho de este efecto. Prácticamente los hace evolucionar instantáneamente. La Lujo Ball tiene un efecto muy parecido. No te regala felicidad, pero hace que el Pokémon capturado la gane más fácilmente. Más le vale con lo que cuesta. Pero basta de amistad y efectos positivos. ¿Sabías que hay una bola que tiene efectos negativos? ¡Es esta! La Ente Ball. Si el Pokémon que intentas atrapar con ella no es un Ultra Ente, hace su ratio de captura inferior al 1%. Lo que consigas meter en ella, que no sea un Ultra Ente, se convierte en algo muy valioso. Sobre todo Pokémon que no pueden criar, como Goldengo o cualquier legendario. Si tienes alguno de esos en una Ente Ball, ponlo en los comentarios. ¡Estás loquísimo!